El que no quiere obedecer se le va a detener, el que agrede a la policía va a ser detenido o detenida. Los señores que se encuentren en este punto tengan la bondad de seguir saliendo, colaboren con la Policía Nacional. Por favor señores, evitense problemas, tengan la bondad de seguir saliendo. Nosotros habíamos previsto desde el día domingo 2 de abril, luego de las elecciones y ante el requerimiento de la gente, habíamos previsto lugares para la concentración de los simpatizantes, tanto de Alianza País como de Creosuma. Designamos unos lugares específicos para que estén los simpatizantes, hasta que el CNE dé los resultados definitivos sobre la elección presidencial. Y anoche ya se dio los resultados definitivos y ya no había razón para mantener cerrada la avenida 6 de diciembre, una vía, una arteria vial principal de la capital. Aparte de eso, también la incomodidad y todos los problemas que se generaba a todos los locales comerciales, a los ciudadanos que habitan en todo este sector y por disposición del Ministerio del Interior ya se desalojó a todas las personas. Había alrededor de 100 personas que tenían colchones, estaban con sus carpas, pero aparte de eso tenían provisiones, alimentos, una gran cantidad. Yo pienso que para un mes para permanecer acá ya habían instalado sus cocinas, es decir, estaban ya viviendo acá, eran ciudadanos de diferentes partes del país, de varias ciudades y que habían sido, según manifestaron, habían sido contratados para permanecer acá. El operativo se desarrolló sin ningún problema, se convenció, se dialogó con los ciudadanos, se les combinó a que abandonen el lugar y así lo hicieron. Inmediatamente ya estamos habilitando la vía. No tuvimos necesidad inclusive de utilizar la fuerza, pero ya convenciéndoles y dialogando con ellos se retiraron y estuvimos nuestro personal de alumnos que nos ayudó a desarmar las carpas y toda la infraestructura que se había montado acá y también el personal de la unidad de mantenimiento del orden público. Siempre nosotros respetamos los derechos humanos de todos los ciudadanos, la policía está para eso, para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, así se estén manifestando. Lo que no vamos a permitir es cierre de vías que afecten los derechos de la libre circulación del resto de personas, tampoco vamos a permitir agresiones a ciudadanos que nada tienen que ver con el reclamo. También todo lo que se decomisó aquí en este sector está en el antiguo Regimiento Quito, en la Avenida Occidental. Vamos a hacer un inventario de todas las cosas que se encontraron y quien tenga derechos sobre esas cosas podrán reclamarlas en el Regimiento Quito. Ministerio del Interior